El mundo paró de dar su vuelta cuando te vi Sentí que ya eras mía La luna le avisaba a las estrellas que conocí Por fin lo que les pedía No he visto frase, no he leído una poesía que te describa Y en el cielo no hambre yo de sol que brilla como me ilumina Es lo que dice el corazón Yo solo quiero tu amor